Nosotros, alemanes, no tenemos esa fama de estar capaces de bailar como tal vez tan estéticamente. Te aviso que este canal se trata de las reacciones a la música, así que voy a interrumpir de vez en cuando mientras escuchamos las canciones juntos. Y como siempre, voy a dejar en la descripción de este video el video original para que puedas verlo también así tranquilamente, sin ninguna interrupción y sin ningún comentario por mi parte. En este video vamos a volver a escuchar a la persona más querida de este canal. Bueno, en general es increíblemente famoso, conocido, querido, respetado. Y de verdad, últimamente hemos escuchado muchas canciones sentimentales, tristes, emocionales, como de cierta manera porque se trató de mucho, de historias del desamor, de rupturas amorosas y todo ese tema. Y yo pensé, yo creo que igual llegó el momento para subir un poquito el ánimo. Y bueno, yo vi las canciones que ustedes me recomendaron en otros videos, en la sección de los comentarios. Y vi que justamente esa canción que vamos a escuchar en este video debe ser como algo más alegre, algo más movido. Yo creo que eso también podríamos, bueno, yo lo necesito en todo caso porque ahora aquí empezó el otoño, es bastante gris, se oscurece muy temprano. Aquí a las cuatro y media ya está completamente oscuro. Y para subir el ánimo yo creo que tenemos que escuchar música adecuada. Bueno, entonces vamos a escuchar la canción el Noa Noa. Yo leí que se trata de un club nocturno de la ciudad Juárez y yo sé que Juan Gabriel justamente es de esa ciudad. Y si no me equivoco, leí también que ahí comenzó su carrera. Bueno, la canción es del año 1980 y salió de su álbum Recuerdos. Yo creo que eso también, bueno, como un homenaje me imagino como a ese lugar tan especial para él. Bueno, entonces no perdemos más tiempo y vamos a escuchar al gran Juan Gabriel con la canción el Noa Noa. Así he querido celebrar los 40 años. Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin ti, yo seré una. Ah, lo que sí también, bueno, esa es la grabación en el Palacio de Bellas Artes en México, en la Ciudad de México, el año 2013. Y he escuchado una canción de ese mismo concierto. Bueno, si no, yo creo que debe ser, bueno, fantástico. Podría haber ido ahí a ver ese concierto. Noa 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 Noa, 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 vamos a bailar. Vamos a Noa, 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 vamos a bailar. Bueno, quiero saber quién es de ustedes cuando sale esa canción en la radio, por ejemplo, suben los brazos a sí mismo y se mueven así en esa coreografía. Quiero confesiones. ¿Dónde vas? 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 ¿ Esta noche es difícil bailar esta noche ¿Quieres bailar esta noche? Sí, que no, ajá, ok Vamos a bailar Noa, 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 noa Vamos a bailar Noa, 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 vamos a bailar No te tomes tú la vida tan en serio De una forma u otra forma De ella, amigos, nunca vamos a salir Vive, baila, canta y goza Que la vida es muy hermosa Y en el mundo hay tantas cosas que te ponen muy feliz Jamás se sientan solos Jamás se sientan tristes Hemos venido todos Al mundo a ser felices No es buena la tristeza No, no es buena la amargura No, si un amigo te expresa No, este amigo te cura Lo que me encanta es de verdad como Bueno, Juan Garrebel está bailando Todos sus cantantes en el escenario están bailando El público, hasta los músicos atrás Los mariachis y también la orquesta Fantástico, espero que ustedes allá atrás de la pantalla También están bailando Vamos a bailar Vamos a bailar Fantástico Y siempre es un placer enorme A ver y escuchar a Juan Gabriel Porque tiene una... No sé, transmite como una calidez Una ternura Es muy, muy simpático Solo mirarlo Pero nunca me voy a aburrir Yo creo que escucharlo y verlo Es siempre un placer Y bueno, ya como ya tenía esa idea Que el ánimo sube instantáneamente Es algo tan lindo Y bueno, en general también el baile es algo tan... No sé, es algo mágico Uno no puede bailar triste Es como... Es difícil Porque como moverse de verdad Es como algo tan lindo Y bueno, espiritualmente también el baile significa justamente eso Dejar salir emociones Equilibrar emociones tal vez también Liberar energía Eso es algo... Algo fantástico Y de verdad también esa coreografía Yo creo que bueno Nosotros, alemanes, no somos... No tenemos esa fama de... Estar capaces de bailar como tal vez tan estéticamente Así tal vez podemos como servir esos estereotipos Pero esa coreografía creo que es manejable Podría hacerlo también Y bueno, me encanta también eso Y sería de verdad interesante ¿Quiénes de ustedes saben esa coreografía Y saben bailarlo cuando suena esa canción? Y bueno, la letra también ya bueno dice todo Está como básicamente animándonos Ya, vamos a bailar Dejamos la tristeza para un lado Y ahora pasamos bien Eso es como lo único que vale en ese momento Disfrutar Sí, eso también Hay que hacerlo de vez en cuando Sí o sí Eso es como algo Muy importante creo yo Y bueno, claro Como ya dije como tal vez como uno no quiere bailar Uno tiene vergüenza o algo así Yo creo que es muy importante que uno pueda bailar Y imaginándose que nadie lo está viendo Para poder moverse como libremente Como da lo mismo lo que opinan los otros Lo más importante es pasar bien Como está Sí, como sentía la música nomás Y da lo mismo como Como se ve como la otra persona Es como completamente igual Bueno, si yo hasta en el supermercado Yo a veces bailo cuando suena una canción que me gusta Puede pasar Bueno, y yo creo que también Todos nosotros que estamos escuchando ahora esa canción Como es tan pegajosa ese ritmo Y el, bueno, el Noah Noah Como canta todo el rato Lo vamos a tener un buen rato en la cabeza Repetivamente como escuchándola, cantándola Bueno, en eso estamos juntos Pero a mí me pasa muy, muy fácil Cuando escucho una canción que tiene como un ritmo Una letra muy pegajosa Me queda como por mucho tiempo Así que me imagino como Me voy a recordar este video como mucho tiempo más Bueno, ya, entonces Muchísimas gracias de verdad Por recomendar también música alegre Y bueno, ustedes saben que también Yo tengo como esa fascinación Por canciones con letras como sentimentales Porque yo creo que el español es como un idioma Para justamente Cantar o hablar sobre ese tipo de temas Como del amor, digamos Algo como con emociones profundos Me gusta mucho eso También creo que tiene que ver algo con el sonido del español Que me fascina mucho Pero no siempre hay que escuchar como tantas canciones tristes Aunque me encanta Me gusta Pero a veces también hay que pasar bien Así que si tienen como más canciones de ese tipo También es muy, muy bienvenido Y si ustedes tienen tal vez una conexión especial Específica con esa canción Bueno, en general de Juan Gabriel, obviamente Pero tal vez de esa canción Que, no sé Es como tal vez tienen una anécdota Que nos pueden contar en los comentarios Es también siempre como muy entretenido saberlo y leerlo Igual es impresionante Que en otros videos de Juan Gabriel Escribieron comentarios Que ustedes lo conocieron por trabajo O por varios vínculos Es como también impresionante Por eso Por favor, siguen Escribiendo ese tipo de comentarios también Para mí personalmente Como así me puedo igual Como acercar de cierto modo a Juan Gabriel Que, bueno, perdí a conocerlo Porque cuando yo escuché sus canciones por primera vez Ya había muerto Bueno, pero sigue vivo con su música Y es algo maravilloso Ya, entonces Por favor, si les ha gustado este video Y escuchar esa canción junto conmigo Regálame un like Y obviamente también suscribir al canal Y pueden también, bueno Escribir comentarios Como ya dije varias veces esta vez Y pueden también recomendarlos A sus seres queridos Así también me ayudan mucho Y por favor Cuídense mucho Y nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!